VALORES PARA HONRAR LA VIDA EXPERIENCIA AGUSTINA La experiencia es el conocimiento adquirido en el transcurso de nuestra vida. Ayudándonos a tomar mejores decisiones, ponderando riesgos y posibilidades. Aunque la edad es la que aporta experiencia, no debemos esperar a que el tiempo pase y la experiencia llegue a nosotros como una lógica consecuencia. Hace falta tomar conciencia, pensar y reflexionar sobre todo lo que ocurre a nuestro alrededor para formar un criterio único y racional. La experiencia es conocer a las personas, sus reacciones y costumbres. Es la paciencia para afrontar las contrariedades. Forma una capacidad para hacer analizar los acontecimientos de vivencias pasadas y adecuándolos al presente para emitir juicios más precisos. Es serenidad para tomar decisiones. Cada momento de nuestra existencia ofrece un nuevo conocimiento. Podría decirse que en su forma, la experiencia básica se modela con los golpes de la vida. Por lo que debemos tener una actitud alerta y vigilante, que nos permita sacar el máximo fruto de todas las circunstancias, de manera tal que nuestro pensamiento y actitudes se vayan modelando paso a paso, dando como resultado la madurez. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso en ti. Gracias.